Tú sabes que mi cama es bien buena Y ya se congeló a tu ladito Si no vienes pa' darme besito No vuelvas, no vuelvas Cuidado que la corriente te lleva Y ya está muy larga esta espera Si no vienes a amarme de veras No vuelvas, no vuelvas Que a lo mejor no soy yo Y aunque me muera nos diremos adiós Si no te entregas en serio Si no es un amor completo ¿Por dónde vienes te vas? ¿Por dónde vienes te vas? Si vas a tirarme lejos Como un baloncito viejo Entonces no juego más Entonces no juego más ¿Cuándo será que me tomas en serio? Quiero luchar por tu amor cuerpo a cuerpo Vencer tu valla por fin con mis besos La copa, la vuelta y salir campeón Pero la vida no es como yo quiero Y a veces pierde el amor con el juego Y tú te vas al final del cotejo Y me quedo a lo lejos solito y sin gol Y me quedo a lo lejos solito y sin gol Si no te entregas en serio Si no es un amor completo Por dónde vienes te vas Por dónde vienes te vas Por dónde vienes te vas Si vas a tirarme lejos Como un baloncito viejo Entonces no juego más Entonces no juego más Vuelve Vuelve Yo te necesito Como las montañas besan las nubes Y llueve un poquito Vuelve Quédate conmigo Que ya entró el verano Y te está esperando Un juguito frío Si no te entregas en serio Si no es un amor completo Por dónde vienes te vas Por dónde vienes te vas Si vas a tirarme lejos Como un baloncito viejo Entonces no juego más Entonces no juego más La lluvia moja mis besos Que ruedan por tu vestido Si tú te quedas conmigo Entonces yo quiero más La brisa seca la ropa Que se enreda en tu cabello Si no me miras me muero Y entonces no juego más ¿Cómo puede ser que uno sueñe Con alguien que ni siquiera ha conocido? No sé si es posible Pero yo llevo ya mucho tiempo Soñando contigo Y cuando la historia parecía completa Le diste una vuelta de tres sesenta Tú eres el cincuenta de mis cincuenta Y ahora todo huele y sabe mejor Porque llegó a mi vida El amor de mi vida Yo se lo pedí al de arriba Pero contigo se le fue la mano Y qué buena suerte la mía Ganas sin jugar La lotería La falta que me hacías Contigo navidad llegó temprano La 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 Si pienso que vienes Tiemblo como un flan Para ser contigo ya tengo mil plans Pedacito mío, mi café con pan Soy el presidente de tu club de fans Contigo ya no hay martes 13 Prepara el cachete pa' que te lo beses Y es que lo bueno toma tiempo a veces Yo tuve que esperarte nueve meses Quiero tenerte muy cerca de mí Pegados como con pegante Voy a comprarte unas gafas de sol Porque el futuro se ve brillante Porque llegó a mi vida El amor de mi vida Yo se lo pedí al de arriba Pero contigo se le fue la mano Y qué buena suerte la mía Casi sin jugar la lotería La falta que me hacías Contigo navidad llegó temprano Porque llegó a mi vida El amor de mi vida Yo se lo pedí al de arriba Pero contigo se le fue la mano Pero contigo se le fue la mano Y qué buena suerte la mía Ganda sin jugar la lotería La falta que me hacías La falta que me hacía Contigo navidad llegó temprano Y la 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 la... ¿Qué fue lo que sucedió? Dime si habrá solución ¿Qué fue lo que sucedió? Dime si habrá solución Amor, dime si yo Alguna vez te confundí el corazón Esta es una historia basada en hechos reales De las que no se cuentan por ser tan personales De cuando conocí a una niña de buenos modales Y muchos seguidores en las redes sociales Todo iba bien en términos generales Hasta que demostró peligrosas señales Un día me dijo mira tú así no me sales Con esa ropita como de garaje sale Y ahora quieres que me ponga ropa cara Valenciaga, Gucci, Prada Valenciaga, Gucci, Prada Pero de eso no tengo nada Y quieres que me ponga ropa cara Valenciaga, Gucci, Prada Valenciaga, Gucci, Prada Pero de eso no tengo nada Primera vez en la tienda del Louis Vuitton Buscando un blazer y un cinturón Toda la noche cuidando pa' no romperlo Pa'l otro día devolverlo Pidiendo carro prestado pa' recogerla Perfumadito pa' poder verla Perfumadito pa' poder verla Valenciaga, Gucci, Prada Pero de eso no tengo nada Y quieres que me ponga ropa cara Valenciaga, Gucci, Prada Valenciaga, Gucci, Prada Pero de eso no tengo nada Ropa cara Gucci, Prada Gucci, Prada Ropa cara Gucci, Prada Gucci, Prada Tómame una foto Pa' que no se me olvide Lo bien que la paso contigo Lo bien que la paso Y yo te tomo una Pa' que te des cuenta Lo feliz que tú eres conmigo Lo feliz que tú eres conmigo Contigo un día de semana Parece un fin de semana, baby No sé qué vas a hacer mañana Porque yo quiero que este beso No se acabe Que me alcance pa' después Por si acaso esta es la última vez No sé pararnos ni un segundo Ni pa' respirar profundo Por si acaso esta es la última vez Que no sea la vuelta Si hay tiempo que pare Que no me llame A menos de si algo grave Que no nos separen Ay, que no quiero estar sin ti Yo no quiero saber qué hora es Bote mi reloj y era un Rolex No lo quiero dejar pa' después Ay, no me ignores Cancelo todo Todo mi plan es Pasar el tiempo junto a ti Más importante Cancelo todo Todos mis planes Porque no quiero que esta noche pare Porque yo quiero que este beso No se acabe Que me alcance pa' después Por si acaso esta es la última vez No sé pararnos No sé pararnos ni un segundo Ni pa' respirar profundo Por si acaso esta es la última vez Por si acaso Cancelo todo Todo mi plan es Todo mi plan es Pasar el tiempo junto a ti Más importante No sé pararnos No sé pararnos ni un segundo No sé pararnos ni un segundo Ni pa' respirar profundo Por si acaso esta es la última vez Por si acaso esta es la última vez Es que no sea la última vez Camilo No sé si te lo han dicho antes Pero después de haber comido en tantos restaurantes Los más caros, más ricos, más finos y más elegantes Después de viajar por los sitios más extravagantes Descubrí Que tu cuerpo es mi lugar favorito Y tu boca mi comida favorita Porque tú eres lo que yo necesito Porque yo soy lo que tú necesitas Que tu cuerpo es mi lugar favorito Y tu boca mi comida favorita Porque tú eres lo que yo necesito Porque yo soy lo que tú necesitas Tú eres lo que yo, tú eres lo que yo necesito Tú eres lo que yo necesito Y yo soy lo que tú, yo soy lo que tú necesitas Porque tú eres lo que yo, tú eres lo que yo necesito Y nadie como yo pa' ti Y yo soy lo que tú, yo soy lo que tú necesitas Tú eres perfecta, sin el 90, 60, el 90 Después de al mundo yo darle la vuelta Te tenía al lado y no me había dado cuenta Que tú eres perfecta y quiero que me veas como yo te veo Cuando me vea guapo y cuando me vea feo Quiero que me quieras como yo, te quiero como yo, te quiero como yo, te quiero Quiero que exageres como yo, exagero Y no te me rías porque esto es en serio Quiero que me quieras como yo, te quiero como yo, te quiero como yo, te quiero Que tu cuerpo es mi lugar favorito y tu boca mi comida favorita Porque tú eres lo que yo necesito, porque yo soy lo que tú necesitas Que tu cuerpo es mi lugar favorito y tu boca mi comida favorita Porque tú eres lo que yo necesito, porque yo soy lo que tú necesitas Y tú eres lo que yo, tú eres lo que yo necesito Y yo soy lo que tú, yo soy lo que tú necesitas Tú eres lo que yo necesito Y yo soy lo que tú, yo soy lo que tú necesitas Después de viajar por los sitios más extravagantes Descubrí qué cosa Descubrí que tu cuerpo es mi lugar favorito Y tu boca mi comida favorita Porque tú eres lo que yo necesito Porque yo soy lo que tú necesitas Que tu cuerpo es mi lugar favorito Y tu boca mi comida favorita Porque tú eres lo que yo necesito Porque yo soy lo que tú necesitas Que tú eres lo que yo, tú eres lo que yo necesito Tú eres lo que yo necesito Y yo soy lo que tú, yo soy lo que tú necesitas Porque tú eres lo que yo, tú eres lo que yo necesito Y yo soy lo que tú, yo soy lo que tú necesitas Dicen que detrás de todo hombre siempre hay una gran mujer Pero yo no estoy de acuerdo Porque tú estabas siempre adelante Abriéndonos camino y eso siempre lo recuerdo Te quedaste en vez de irte por la puerta Cuando estaba por el piso y con veinticinco en la cuenta Y no creas que yo no me daba cuenta Que te hacías la que no se daba cuenta Tú a mí me gustas Y es que despertar contigo en las mañanas Me emociona y me motiva a echarle ganas Pa' entregarte todo y nada te haga falta Tú a mí me gustas Y una vida entera quiero estar contigo A tu lado yo me quiero hacer viejito Contigo el futuro se ve más bonito Cada vez que sueño sueño con lo mismo Que bonito sería un hijo tuyo y mío Te quedaste aún sabiendo estaba en cero Solo con mis ilusiones y con un montón de sueños Y por suerte de tus besos soy el dueño Y lo poquito que tengo te lo entrego Tú a mí me gustas Y es que despertar contigo en las mañanas Me emociona y me motiva a echarle ganas Pa' entregarte todo y nada te haga falta Tú a mí me gustas Tú a mí me gustas Y una vida entera quiero estar contigo A tu lado yo me quiero hacer viejito Contigo el futuro se ve más bonito Mucho más bonito Cada vez que sueño sueño con lo mismo Qué bonito sería un hijo tuyo y mío Si tú me dices ahorita que me quieres a tu lado Qué lindo sería Si tú con esa boquita ya me tienes embobado Yo te besaría Pero no me dices que sí Que sí, que sí, que sí Ay tú no me dices que sí Que sí, que sí, que sí Ay tú no me dices que sí Que sí, que sí, que sí Ay tú no me dices que sí Que sí, que sí, que sí Baby, yeah What would you do if I got down on my knees? What if I flipped our whole world upside down now? We know that we fit together, you're my queen Get close to me I know that it's too soon to have this conversation But I can't help myself, I'm running out of patience You know I got you forever Come on, give in to the pleasure So put up your flags and surrender You are my treasure, oh yeah, yeah Si tú me dices ahorita que me quieres a tu lado Qué lindo sería Qué lindo sería Si tú con esa boquita ya me tienes en boba Yo te besaría Pero no me dices que sí Que sí, que sí, que sí Ay tú no me dices que sí Que sí, que sí, que sí Ay tú no me dices que sí Que sí, que sí, que sí Ay tú no me dices que sí Que sí, que sí, que sí Yo te quiero así tal cual, flow bien natural Yo te quiero así tal cual, flow bien natural Yo te quiero así tal cual, flow bien natural Yo te quiero así tal cual, flow natural Si tú me dices ahorita que me quieres a tu lado Qué lindo sería Si tú con esa boquita ya me tienes en moda Yo te besaría Pero no me dices que sí, que sí, que sí, que sí Ay, tú no me dices que sí, que sí, que sí, que sí Ay, tú no me dices que sí, que sí, que sí, que sí Ay, tú no me dices que sí, que sí, que sí, que sí Tú no me dices que sí, dime, dime, dime que sí Dime, dime, dime que sí La tribu Tú debes ser ingeniera Porque qué bien te quedó el puente entre tu boca y la mía Si hubiera sido por mí, ni me atrevería Haberte dado ese beso que me ha cambiado la vida Tú debes ser cirujana Porque del pecho me curaste lo que a mí me dolía Tú me curaste Y me arreglaste el corazón sin dejarme una herida Dime por qué te entregaste a quien no te merecía Porque yo si en este mundo hay millones Porque yo si tienes tantas opciones Dime por qué conmigo Si no tiene sentido Me gusta que cuando hablas de tu futuro estoy incluido Porque yo si en este mundo hay millones Porque yo si tienes tantas opciones Dime por qué conmigo Si yo no te merezco Porque al hombre perfecto yo ni un poquito me le parezco Ay dime por qué yo, 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 yo Yo, 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 yo Si hay millones 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 Ay dime por qué Yo, 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 yo Yo, 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 yo Si hay millones Millones Camilo Por ti me veo las series que no me gustan Te pido en Uber Eats lo que te gusta Y dejo que tú elijas la temperatura O que se me congelen el pelo y las uñas Yeah Que yo por ti todo lo apuesto Tú brillas diferente al resto Para siempre tú tendrás el primer puesto Ay tú conoces todos mis defectos Estabas cuando no hubo presupuesto Contigo yo me fui a la cima Tú me subes la autoestima Y hasta de mis chistes malos tú te ríes Tú eres mi porrista, mi cheerleader ¿Por qué yo si en este mundo hay millones? ¿Por qué yo si tienes tantas opciones? Dime por qué conmigo ¿Por qué por qué? Si no tienes sentido No, no, no Me gusta que cuando hablas de tu futuro estoy incluido Porque yo estoy ahí ¿Por qué yo si en este mundo hay millones? Millones mejores ¿Por qué yo si tienes tantas opciones? Más guapos Dime por qué conmigo Más plata Si yo no te merezco No, 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 no Ay, dime por qué Yo, 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 yo Yo, yo, yo Si hay millones Millones Ay, dime por qué Yo, yo, yo Yo, yo, yo Si hay millones Millones No, 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 no Camilo La tribu Yeah, yeah, yeah Porque todo tiene que ser confuso Desde el principio fuiste tú la que impuso Que lo dejáramos así El alma y la mente en un duelo Forcejando pa' quedarse aquí Haciéndolo está muy adelante la nena Sea con los demás y conmigo en humedad Que cuando te vas más que en la humedad Por algo será Que no cambio lo de conocerte Cambio que te vayas cuando amanece Porque te entregas pero no lo suficiente No llamas pero cuando te aparece Tu piel mojada, tira en la cama Muy maquillada, así será Tu piel mojada, tan despeinada Sin decir nada, así se va Así será No hemos empezado y odio cuando tú te vas Solo hemos hablado y te siento muy humedad Mi vida es muy frágil, mira qué fácil se va Así Una mujer como tú y yo quiero Quédate que yo te necesito Pueden regalarme el mundo entero No te cambiarías yo, mito, mai Hay una mujer como tú y yo quiero Quédate que yo te necesito Y pueden regalarme el mundo entero Ay, pero por algo será Que no cambio lo de conocerte Cambio que te vayas cuando amanece Porque te entregas pero no lo suficiente No llamas pero cuando te aparece Tu piel mojada, tira en la cama Muy maquillada, así será Tu piel mojada, tan despeinada Sin decir nada, así se va Ay, si tú te vas Guárdame un ladito que me voy detrás Vámonos de aquí pa' no volver jamás Porque yo me muero cuando tú no estás Siento que sobre el aire Yo estoy acostumbrado a que me falte contigo Ay, como tú no hay nadie Sé que tú quieres estar conmigo Y eso es así Una mujer como tú y yo quiero Quédate que yo te necesito Y pueden regalarme el mundo entero Ay, pero por algo será Que no cambio lo de conocerte Cambio que te vayas cuando amanece Porque te entregas pero no lo suficiente No llamas pero cuando te aparece Tu piel mojada, tira en la cama Muy maquillada, así será Tu piel mojada, tan despeinada Sin decir nada, así se va Ay, 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 ay El narito claro Osuna Tu piel mojada, tan despeinada Sin decir nada, así se va Tu piel mojada, tira en la cama Muy maquillada, así se va Tu piel mojada, tan despeinada Sin decir nada, así se va Ay, el químico Una mujer como tú y yo quiero Osuna Sé que yo te necesito Camilo Y pueden regalarme el mundo entero Ay, pero por algo será Camilo Ay, yo no sé de poesía Ni de filosofía Solo sé que tu vida Yo la quiero en la mía Yo no sé Cómo hacer pa' no tenerte Las ganas que te tengo Cómo hacer pa' no quererte Yeah Tú, tú, nadie como tú, tú No hay un sustituto Pa' ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucu En un rato te busco Voy y te acurruco Yeah No hay nadie como tú, tú Porque no hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú Vamos like como tú, tú Conectado como Bluetooth Si me dejas yo soy la Guguetú Mi muñeca, tú, tú Yo te quiero pa' me, me Si me dices que sé, sé Me muero y me desmuero solo por ser Porque yo me acurruco solo contigo Pongamos el aire en 16 Pa' morirnos de frío Y vente pa'l lado mío Que mis besitos de pronto te sirven de abrigo Cómo hacer pa' no quererte Yeah Tú, tú, nadie como tú, tú No hay un sustituto Pa' ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucu En un rato te busco Voy y te acurruco Yeah No hay nadie como tú, tú Porque no hay nadie como tú, tú 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 Porque yo me acurruco solo contigo Pongamos el aire en 16 Pa' morirnos de frío Y vente pa'l lado mío Y vente pa'l lado mío Que mis besitos de pronto te sirven de abrigo Cómo hacer pa' no quererte Cómo hacer pa' no quererte Yeah Tú, tú, nadie como tú, tú No hay un sustituto Pa' ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucu En un rato te busco Voy y te acurruco Yeah No hay nadie como tú, tú Porque no hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú La tribu Si por cosas del destino Un día tú y yo nos despedimos Ay, yo no sé qué comería O de qué me reiría Porque el mundo sin ti no me lo imagino Si por cosas de la vida Llega el hombre que por fin te merecías Y si él es tu alma gemela Y yo me quito aunque me duela Y hasta dos o tres consejos le daría No te preocupes por mí Yo me las arreglaría Pa' cambiarme de cabeza Pa' otra que no sea la mía Y no pensar en ti Ya no pensar en ti Y aunque te den El doble de caricias Y el triple de los besos que te di Y aunque te den Veintiún rosas al día Y mil veces digan que mueren por ti Ay, si te dan todo eso me quito el sombrero Pero nadie va a quererte la mitad De lo que yo a ti te quiero No te preocupes por mí Yo me las arreglaría Yo me las arreglaría Pa' cambiarme de cabeza Pa' otra que no sea la mía Y no pensar en ti Ya no pensar en ti Y aunque te den Y aunque te den El doble de caricias Y el triple de los besos que te di Y aunque te den Veintiún rosas al día Y mil veces digan que mueren por ti Ay, si te dan todo eso me quito el sombrero Pero nadie va a quererte la mitad De lo que yo a ti te quiero De lo que yo a ti te quiero Aún no sea conmigo Aún no sea conmigo De vez en cuando pasa que alguien da tres pasos más Y eso es inevitable Pero es que el tiempo avanza Y alguien siempre queda atrás Y no hay ningún culpable Se duplican mis latidos Y aunque no los ha sentido Es evidente y se me nota la mirada Pero con algo de suerte Yo sé Que tú también Vas a esperar en la ventana Sin disimular las ganas De que vuelva a aparecer Y sonreirás Cuando te lleguen Los mensajes Y un beso será el vendaje Que te quitas para él Porque quiero que sientas Lo que siento yo contigo Aunque no sea conmigo Aunque no sea conmigo De vez en cuando siento Que te tengo de verdad Pero es que no se vale Pero es que no se vale Que te tenga la mitad Yo sé que tú sabes A qué me refiero Cuando con mis ojos Te digo Te quiero Tú sigues soñando Con ella Tranquilo Yo sigo soñando Que sueñas conmigo Se duplican Se duplican mis latidos Y aunque no los has sentido Es evidente y se me nota la mirada Pero con algo de suerte Yo sé Que tú también Vas a esperar en la ventana Sin disimular las ganas De que vuelva a aparecer No Y sonreirás Cuando te lleguen Los mensajes Y un beso será el vendaje Que te quitas para ver Porque quiero que sientas Lo que siento yo contigo Aunque no sea conmigo Ojalá un día sientas Es lo que siento yo contigo Aunque no sea conmigo Camilo Y ya falta poquito Pa' volver a verte Mi boca sin tu boca Es una eternidad La noche tiene cara De que va a estar buena Buena Muy buena Ponte lo que quieras Que eso igual me da Pó, pó, póntelo Me gusta cuando dices Que también me extrañas Ay, 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 ay Y te hago falta Yeah Como tú a mí Tiraré la casa por la ventana Sé que también te mueres de ganas Si quieres quédate hasta mañana Ay, no te vayas Ay, no te vayas Que los vecinos traigan la fiesta Mientras tú y yo cerramos la puerta Que voy a darte lo que tú quieras Ay, no te vayas Ay, no te vayas Que no entre la luna Ni por la ventana Sino el calorcito Se nos escapa Y que tu olorcito Quede en mi almohada Y que no se vaya Que no se vaya Que no se vaya Que no entre la luna Ni por la ventana Que no entre la luna Sino el calorcito Se nos escapa Y que tu olorcito Quede en mi almohada Y que no se vaya Que no se vaya Que no se vaya Que no entre la luna Yo tengo claro todo lo que siento Que pa' dudarlo no me queda tiempo Baby, yo me muero, no te supero Loco por verte de nuevo Que de extrañarte estoy acostumbrado Pero yo quiero tenerte a mi lado Baby, yo me muero, no te supero Tiraré la casa por la ventana Sé que también te mueres de gana Si quieres quédate hasta mañana Ay, no te vayas, ay, no te vayas Que los vecinos te van la fiesta Mientras tú y yo cerramos la puerta Que voy a darte lo que tú quieras Cierra la puerta, ay, no te vayas Ay, no te vayas, no te vayas Yo tengo claro todo lo que siento Que pa' dudarlo no me queda tiempo Baby, yo me muero, no te supero Loco por verte de nuevo Que de extrañarte estoy acostumbrado Yo quiero tenerte a mi lado Baby, yo me muero, no te supero Loco por verte de nuevo Yo tengo claro Me gusta cuando dices que también me extrañas Ay, 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 ay Y te hago falta Como tú a mí Tiraré la casa por la ventana Sé que también te mueres de gana Si quieres quédate hasta mañana Ay, no te vayas, ay, no te vayas Que los vecinos te van la fiesta Mientras tú y yo cerramos la puerta Que voy a darte lo que tú quieras Cierra la puerta, ay, no te vayas Que no entre la luna y por la ventana Si no el calorcito se nos escapa Que tu olorcito quede en mi almohada Y que no se vaya, que no se vaya Que no entre la luna y por la ventana Si no el calorcito se nos escapa Y que tu olorcito quede en mi almohada Que no se vaya, que no se vaya Un, dos, tres, y El lado de tu cama, aunque estaba caliente Se está congelando Miro el teléfono y todas tus fotos Me están torturando No te olvido todavía Quien te dijo esa mentira Sabes que yo no te olvido Yo no quiero alas pa' volar a otro lugar Yo solamente quiero estar contigo Dime ya por qué Dime por qué te fuiste Dímelo, bebé Dime ya por qué ¿Por qué no me llamas? Es que no me extrañas Dime por qué Dime por qué te fuiste Dímelo, bebé Dime ya por qué ¿Por qué no me llamas? Es que no me extrañas, bebé Mami, no te vayas Tú eres mi tesoro Sin ti yo no vivo Mi amor, yo no como a mis amigos En la calle no le hago coro Yo llego volando De ti no te moro Dámelo hoy No me digas tu moro O esa cadera Y tú y tu cuerpo devoro Tú eres mi perla, diamante y tesoro Lo que yo más amo en el mundo Y no es coro Sí, estoy loco por volver a tenerte Sí, mi cama dice que eres mi suerte Sí, la única que me ama y no es por lo que tengo Hay algo tuyo que se viene aún de mí Pero no me detengo Dime ya por qué Dime por qué te fuiste Dímelo, bebé Dime ya por qué ¿Por qué no me llamas? Es que no me extrañas Dime por qué Dime por qué te fuiste Dímelo, bebé Dime ya por qué ¿Por qué no me llamas? Es que no me extrañas, bebé Yo sé que esa boca tuya Solo quiere con la mía Solo queda tu recuerdo Pa' robarme noche y día Yo sé que esa boca tuya Solo quiere con la mía Una vida sin tus besos Yo no sé cómo sería Dime ya por qué Dime por qué te fuiste Dímelo, bebé Dime ya por qué ¿Por qué no me llamas? Es que no me extrañas Dime por qué Dime por qué te fuiste Dímelo, bebé Dime ya por qué ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no me llamas? Es que no me extrañas, bebé Dime ya por qué Dime por qué Dime por qué Dime por qué te fuiste Justo cuando te levantas Te amo Pero tengo miedo Tengo miedo Que busques a alguien perfecto Y yo tan de carne y hueso Si pudiera controlar el tiempo Yo volveré a esperar Yo volveré a esperar de nuevo Una y mil veces Pa' ver cómo amaneces Pa' ver cómo amaneces No me falta nada Tan largo que fue ayer Día que hacía mañana Pa' darte los besos Que nunca nos dimos Para decirte cosas bonitas Siempre aquí estaré Porque yo me siento bien Cuando tú te sientes bien Mi vida es vida solo contigo Si tú no estás no tiene sentido Lo que quiero y necesito Tú y yo Por primera vez Un amanecer bonito Por primera vez Lo que quiero y necesito Tú eres lo que yo necesito Por primera vez Hoy duerme el cielo conmigo Por primera vez Yo volveré a nacer contigo Dime por qué Con vida es vida solo contigo Si tú no estás no tiene sentido Por lo que quiero y necesito Mi vida es vida solo contigo Mi vida es vida solo contigo Si tú no estás no tiene sentido Amor Lo que quiero y necesito Por primera vez Un amanecer bonito Un amanecer bonito Un amanecer bonito Por primera vez Lo que quiero y necesito Yo te quiero Por primera vez Hoy duerme el cielo conmigo Por primera vez Yo volví a nacer contigo Yeah, yeah, yeah No voy a controlar el tiempo Yo volveré a esperar de nuevo Una y mil veces Pa' ver cómo amaneces This is the remix Tus ojos color café Se apoderaron de mí Muero por un beso Ay, qué es lo que tiene Esa carita y ese tattoo Ay, hace que la nota nunca se va Ay, no se falta nada Si estás tú Oh, oh, oh Yeah Tú Tú Estás pa' comerte Toda todita Así estás tú Así estás Baby Te ves tan rica Esa carita Y ese tattoo Ese tattoo Ay, hace que la nota nunca se va Ay, no se falta nada Si estás tú No hace falta nada Bebé Dice No, no, no Ay Dice que yo no quiero amas a nadie Que no seas tú en mi cama Baby, cuando te despiertes Levantan antes que te vayas Solo tu boca es lo que es desayuno Siempre aprovecho el momento oportuno Como ya no hay ninguno Déjame ser tu número uno, baby Tú, da pa' comerte todo, todita Si estás tú, te ves tan rica Esa carita y ese tatu Así que la nota nunca se va No hace falta nada si estás tú No se marca nada, nada, si estás tú Tú, da pa' comerte todo, todita Si estás tú, te ves tan rica Esa carita y ese tatu Hace que la nota nunca se va No hace falta nada si estás tú No hace falta nada, bebé Rarao Alejandro Camilo Camilo Esto es un remix pa' la nena Mola y buena No hace falta nada, nada Si estás tú, bebé Yo puedo ofrecerte una vida muy interesante Pero depende para ti que es interesante Si estás pensando en discotecas, carros y diamantes Entonces puede que pa' ti sea insignificante No es vida de rico Pero se pasa bien rico Y si en la casa no alcanza pa'l aire Te pongo abanico Yo no tengo pa' darte ni un peso Pero sí puedo darte mis besos Pa' sacarte yo tengo poquito Pero es gratis bailar pegadito Yo no tengo pa' abrirte champaña Pero sí cervecita en la playa Aunque es poco lo que yo te ofrezco Con orgullo Todo lo que tengo es tuyo Sería mentira decir que ahora mismo puedo darte el viaje que tú te mereces No será Europa pero el sol cayendo Desde mi balcón medio se le parece Y yo que tú no me acostumbraría A estar aquí en estas cuatro paredes Haría todo por comprarte un día Casa con piscina si Diosito quiere Yo no tengo pa' darte ni un peso Pero sí puedo darte mis besos Pa' sacarte yo tengo poquito Pero es gratis bailar pegadito Yo no tengo pa' abrirte champaña Pero sí cervecita en la playa Aunque es poco lo que yo te ofrezco Con orgullo Todo lo que tengo es tuyo Aunque no es mucho Es tuyo Tú y yo Tú y yo Me olvida de rico Pero se pasa bien rico Y si en la casa no alcanza pa'l aire te pongo abanico Yo no tengo pa' darte ni un peso Pero sí puedo darte mis besos Pa' sacarte yo tengo poquito Pero es gratis bailar pegadito Yo no tengo pa' abrirte champaña Pero sí cervecita en la playa Aunque es poco lo que yo te ofrezco Con orgullo Todo lo que tengo es tuyo Si quieres bota mis cuadernos Si quieres borra hasta mi número del celular Si quieres prende con mis cartas Una fogata a ver si logras calentar Lo que no pude con mis besos Y los abrazos que nunca te supe dar Pasamos de decirte amor A no poder decirnos hola como estás Tú y yo Pasamos de ser todo a nada De comernos con la mirada Y ahora estamos frente a frente Y ni siquiera puedes mirarme a la cara Vivíamos de boca a boca Los labios no querían soltarse Y ahora que en el mismo cuarto No podemos respirar el mismo aire Llévate el tapete Llévate mi vida que agarraste de juguete Llévate ese par de anillos que nos comprometen Y aunque no quiera perderte Te diría vete Pero el que se va soy yo Y cuando me vaya me llevo el reloj Pa' llevarme el tiempo que pasé contigo Que no fue perdido Todas las memorias las llevo conmigo Tú y yo Pasamos de ser todo a nada De comernos con la mirada Y ahora estamos frente a frente Y ni siquiera puedes mirarme a la cara Vivíamos de boca a boca Los labios no querían soltarse Y ahora que en el mismo cuarto No podemos respirar el mismo aire Si quieres bota mis cuadernos Si quieres borra hasta mi número del celular Si quieres prende con mis cartas Una fogata a ver si logras calentar Tú y yo Tú y yo Pasamos de ser todo a nada De comernos con la mirada Y ahora estamos frente a frente Y ni siquiera puedes mirarme a la cara Vivíamos de boca a boca Los labios no querían soltarse Y ahora que en el mismo cuarto No podemos respirar el mismo aire Algo muy raro me está pasando Que estoy temblando como con un triple expreso Desde que me diste un beso Dice la gente que algo me pasa Salgo de casa y no sé cómo regreso Por andar pensando en eso Eso que tú y yo hicimos cuando nos vimos Toda la noche a besos nos comimos Como quisiera repetirlo Una noche así Nadie me ha dado Me huele a ti Por todos lados Por eso ando así Todo mareado Parece que ando borracho Y eso que no ando tomando Ay, 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 ay Ay, 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 ay Parece que ando borracho Y eso que no ando tomando Ya me vi todos los tutoriales Y hasta me vi cuatro charlas motivacionales Lo que me hiciste no lo supero Me tiene fallando los penales sin arquero Y es que estás en mi memoria pegada con tape No se borra ni con Ricky, baby Mírame cómo me pones Con la adrenalina el doble Mami No me hagas eso a mí Lo que sea que me hayas hecho Mejor no dejes de hacerlo Una noche así Nadie me ha dado Me huele a ti Por todos lados Por eso ando así Todo mareado Parece que ando borracho Y eso que no ando tomando Ay, 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 ay Ay, 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 ay Parece que ando borracho Y eso que no ando tomando Eso que tú y yo Eso que tú y yo hicimos cuando nos vimos Toda la noche a veces nos comimos Como quisiera repetirlo Como quisiera repetirlo Como quisiera repetirlo Una noche así Nadie me ha dado Me huele a ti Por todos lados Por eso ando así Todo mareado Parece que ando borracho Y eso que no ando tomando Y eso que no ando tomando Ay, 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 ay Ay, 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 ay Parece que ando borracho Y eso que no ando tomando Ay, 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 ay Ay, 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 ay Parece que ando borracho Y eso que no ando tomando Canta, me va a oír Ricky Aunque estaba buscando Yo sigo guardándote a ti el lugar Y por más que lo intente Yo sé que ninguna te va a cambiar Yo ya casi no duermo Por andar mirando mi celular Por si acaso a ti se te olvidaba Que no me querías llamar Mi cuerpo te necesita Mi boca te necesita ¿Por qué no vienes ahorita? Que me muero por besarte la boca, mamá Hace tiempo que me sueño Volverla a probar Porque bailas como nadie más sabe bailar Te pareces a la playa y las olas del mar Si yo no te tengo me muero Tú no estás y me matan los celos Se me va el aire si tú te vas Porque la vida se me va yendo Baby, si yo te quiero para mí No te quiero compartir Como hielo en el desierto Yo me derrito por ti Porque cuando tú estás lejos Porque cuando tú no estás lejos Siento que me pongo viejo Que no se me pase el tiempo Que me muero por besarte la boca, mamá Hace tiempo que me sueño Yo volverla a probar Porque bailas como nadie más sabe bailar Y pareces a la playa y las olas del mar De la playa, mami, hermana Na, 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 eh Yo te quiero conmigo Na, 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 eh Por favor, te lo pido Na, 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 eh Yo te quiero conmigo Na, 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 eh Por favor, te lo pido Aunque estabas buscando Yo sigo guardándote a ti el lugar Y por más que lo intentes Yo sé que mi luna te va a cambiar Mi cuerpo te necesita Mi boca te necesita ¿Por qué no vienes ahorita? Que me muero por besarte la boca, mamá Hace tiempo que me sueño Yo volverla a probar Porque bailas como nadie más sabe bailar Y te pareces a la playa Y las olas del mar De la playa, de la playa, de la playa Na, 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 eh Yo te quiero conmigo Na, 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 eh Que me muero por besarte la boca mamá Hace tiempo que me sueño volverla a probar Porque bailas como nadie más sabe bailar Te pareces a la playa y las olas del mar